Música Pues aquí estamos, señoras y señores, como prometido, como prometimos, aquí estamos en la ciudad de Los Adelantados, estamos viendo ahora mismo la imagen del Santísimo Cristo de la Laguna. Aquí estamos, con las cámaras en directo desde la Plaza del Cristo, la plaza que lleva el nombre del Santísimo Cristo de la Laguna, para ofrecerles a todos ustedes un acto histórico, un acto con una sensibilidad religiosa especial, porque la patrona de Canarias, la patrona de todos los tinerceños, la Virgen, la Morenita, la Virgen de Candelaria, la Madre Amada, se va aproximando a este maravilloso Plaza del Cristo de la Laguna, podemos verla que se está aproximando ya por la calle para encontrarse con su hijo, con el Cristo de la Laguna. Una emisión tan emotiva y especial para todo Tenerife a través de Atelcán, por las cámaras de Canal 13 Digital Gran Canaria y Canal 11 La Palma. Nuestra patrona se despide en esta peregrinación que ha hecho al área metropolitana en el día de hoy. Estamos viendo ahora mismo las cornetas y los tambores presidiendo la Virgen de Candelaria, que se aproxima por esa calle peatonal que desemboca, como decimos, en esta Plaza del Cristo de la Laguna. Vamos a asistir, a partir de ahora, en las dos próximas horas, de uno de los momentos más emotivos de esta visita de nuestra patrona al área metropolitana. Hoy se despide de esta ciudad de los adelantados, de la ciudad de la Laguna, visitando, haciéndole una visita al Cristo, a su hijo, al Cristo, al Santísimo Cristo de la Laguna. Y las cámaras de Canal 4 Tenerife van a ser testigos de ese encuentro mágico. La simbología, evidentemente, que representa la patrona de Canarias con el Cristo de la Laguna, uno de los grandes símbolos icónicos de la isla de Tenerife, va a ser especial. Tenemos la piel de gallina, la sensibilidad está en el aire, estamos prevenidos, estamos todos atentos a este momento, cuando la Virgen de Candelaria va a entrar en la mismísima Plaza del Cristo. Se despide nuestra patrona después de muchos días de peregrinaje en esta zona metropolitana, después de haber visitado la capital, Santa Cruz, y ahora lleva más de una semana en esta ciudad de los adelantados, ciudad de la Laguna, como decimos, estaba en su plaza de la Catedral, ha hecho una visita al monasterio de Santa Clara y ahora está por esta calle peatonal de la Laguna para que desemboque precisamente, como decimos, en esta Plaza del Cristo. Asistiremos, como decimos, a un momento mágico, a un momento esperado por todos nosotros. Nuestra patrona, la madre amada, va a encontrarse con su hijo, con el Cristo, el Santísimo Cristo de la Laguna. Y aquí estamos con las cámaras de Canal 4 en riguroso directo. Ahí vemos el Santuario del Cristo, todo el mundo atento a la salida mágica de ese Cristo de la Laguna por ese arco que todo el mundo conoce. Se oyen los primeros vivas de la gente en la plaza. Emotividad, emotividad al máximo, con ese manto que lleva la Virgen hoy especial para despedirse de la Laguna, precisamente porque a lo largo del día de hoy, a partir de las 10 de la noche, volverá a su domicilio, volverá a Candelaria. Ahí tenemos imágenes en exclusiva de Canal 4 Tenerife. Tenemos la imagen al pie de la mismísima Virgen, en un recorrido de nuestros compañeros que les va a llevar a todos ustedes la emoción de este camino que lleva la Virgen a visitar a su hijo. El Cristo de la Laguna está ansioso y esperando precisamente la llegada de su madre. La emoción se respira en todos los corazones que están ahora mismo viendo a través de las pantallas de Canal 4 Tenerife, Canal 11 La Palma y Canal 13 Digital Gran Canaria, cómo la patrona de todos nosotros, la patrona de Canarias, va a llegar a esta Plaza del Cristo a verse con su hijo. Las autoridades de la isla, el presidente del gobierno, el presidente del cabildo y el alcalde de la ciudad de los adelantados de la Laguna, presidiendo, como no podía ser de otra manera, recordemos que la Virgen de Candelaria lleva una candela, una luz para iluminarnos el camino. Es una emoción haberla tenido tan cerca de nosotros, es una emoción que no podemos describir cómo la Virgen de Candelaria en estos días, desde el día 12 de octubre, que salía desde su casa en la Villa de Candelaria para hacernos una visita a todos nosotros y tenerla más cerca que nunca. Tenemos a la Virgen más cerca que nunca, iluminándonos el camino y sabiendo que la luz, que la acompaña siempre, nos acompaña a todos en los corazones. ¿Se oyen los aplausos en la plaza? Ahí tenemos a la Virgen en ese camino que viene ahora mismo. Los primeros acordes que estamos escuchando de las cornetas y tambores que presiden a la imagen de nuestra patrona. Ya llega la morenita, ya llega la madre amada al encuentro del Cristo de la Laguna. Hay que decir que el tiempo nos está acompañando. Ha hecho un milagro la Virgen de Candelaria y nos ha hecho un pequeño alto en esta lluvia que ha acompañado a lo largo del día de hoy la ciudad de los adelantados para llegar a todos nosotros en este mismo momento a la Plaza del Cristo. Ahí la tienen ustedes. Imágenes de Canal 4 Tenerife en exclusiva. Estamos en directo desde la Plaza del Cristo llevándoles a todos ustedes lo que va a ser el acto más significativo y emocionante. La plaza está llenísima, la plaza está llena, la plaza está expectante para recibir a nuestra patrona. La morenita se aproxima, señores. La morenita está a punto de llegar a la Plaza del Cristo a encontrarse con su hijo. Qué acto más bonito, qué acto de sensibilidad, qué acto de emoción, qué acto que la verdad que nos emociona, nos hace palpitar los corazones de emoción sabiendo que la luz de la Virgen, la luz de nuestra patrona, se aproxima a esta plaza que lleva el nombre del Santísimo Cristo de la Laguna. Suenan las campanas. Anunciándonos que el Cristo está a punto de salir. Bellísima la imagen que tienen ahora mismo en sus pantallas de nuestra morenita. Manto turquesa especial para despedirse de la ciudad de los adelantados. Repiquean las campanas al son de nuestros corazones porque el Cristo está a punto de salir de su lugar de encuentro para encontrarse precisamente con la Madre Amada. La imagen del Cristo de la Laguna, una de las imágenes icónicas más representativas de Tenerife que nos representa a todos y que evidentemente todos llevamos en nuestros corazones. El patrón de la laguna se va a encontrar con la patrona de Canarias. Estamos aproximando por estas calles Patrimonio de la Humanidad, estas calles de la laguna que van a recibir con una plaza abarrotada en este preciso momento. Laten los corazones de Tenerife a través de las cámaras de Canal 4 Tenerife precisamente acercándose la Virgen Morenita, la Madre Amada, la Patrona de Canarias a encontrarse con su Hijo. Una cámara especial que está acompañando toda la procesión de la Virgen en el momento que se acerca con esas velas, las candelas, candelaria, la luz que nos ilumina en el camino que va a acompañarnos precisamente a esta Plaza del Cristo. expectantes en ese arco de la ermita del Santísimo Cristo de la laguna para ver cómo el Cristo sale por el arco. Aguere está a punto de llenarse de emoción, de sentimiento, de corazones. Magia, sentimiento, corazón que vibran y palpitan en este preciso momento cuando la Virgen de Candelaria está a punto de entrar en esta maravillosa Plaza del Cristo para encontrarse con su Hijo. ha sido unos días de emoción, unos días de venir a visitar a la Virgen a la Catedral de la Laguna acompañado por la patrona de Tenerife de la Virgen de los Remedios en esa catedral que han podido durante esta semana, esta última semana todos aquellos que han querido venir a verla más cerca que nunca. el Santísimo Cristo de la Laguna está a punto de esperar en su plaza a que llegue la Virgen de Candelaria presidida por las velas, presidida por las candelas, presidida por la luz que nos va a iluminar en este momento mágico que las cámaras de Canal 4 Tenerife tienen el orgullo de llevarles a todos ustedes. Empiezan los aplausos las guitarras, las bandubias, los timples de las tunas laguneras de esta ciudad universitaria dedicándole como no podía ser de otra manera la música del corazón a nuestra patrona. Se hace la noche se hace en este momento mágico donde sale el Cristo de la Laguna de su ermita para esperar a su madre, para esperar a nuestra patrona. Se oyen los aplausos y las emociones, los corazones vibran en esta plaza del Cristo en este mismo momento cuando sale precisamente la imagen del Santísimo Cristo de la Laguna de su ermita esperando a que se acerque la patrona, la Virgen de Candelaria, la Morenita que está a punto de hacer ahora mismo la entrada a la plaza. Aproximándose la Virgen de Candelaria las cámaras de Canal 4 atentas precisamente a ese momento de encuentro, ese momento en el que la madre y el hijo se encuentran. para nosotros como decimos es todo un orgullo que una televisión local les acerque actos y momentos tan especiales como este. Recordemos que la Virgen hoy día 27 inicia el regreso a la Villa de Candelaria y por tanto es un momento especial de despedida de saber que la Virgen ha estado con nosotros en la cercanía de esta villa de esta ciudad de los adelantados de la ciudad de Aguere de la ciudad de La Laguna y por tanto es un momento de despedida es un momento para agradecerle que haya estado con nosotros es un momento para compartir precisamente con el símbolo de La Laguna el Santísimo Cristo pues aquí está llegando a la plaza la presidenta perpetua y honoraria de Tenerife la patrona general del archipiélago Canario cuando se oyen los primeros cantos del coro que le están dedicando precisamente desde el escenario ¡Viva! 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 Que hasta la muerte por nosotros quisiste soportar Tu presencia, Cristo lagunero, mi corazón hace estremecer. De mis pecados debí arrepentirme y entre tus brazos volver a renacer. Cristo, tu imagen hoy nos viene a recordar el sufrimiento que hasta la muerte por nosotros hiciste soportar. El sufrimiento que hasta la muerte por nosotros hiciste soportar. A tu imagen santa veneramos y en ella al hermano hemos de ver. En el silencio del sagrario resuena el eco de tu deseo. Seré uno como mi Padre y Dios somos tú. Cristo, tu imagen hoy nos viene a recordar el sufrimiento que hasta la muerte por nosotros hiciste soportar. La laguna en sus penas se acoce. A tus brazos extendidos en la cruz. Y tus labios hablan sin moverse. Si sigues, si sigues mis pasos verás la luz. Cristo, tu imagen hoy nos viene a recordar el sufrimiento que hasta la muerte por nosotros hiciste soportar. El sufrimiento que hasta la muerte por nosotros hiciste soportar. Se acerca ya a punto de entrar en nuestra plaza la imagen de nuestra señora de Candelaria. Hoy, tus hijos e hijas laguneros, como lo hicimos hace una semana, te queremos acoger. Qué emoción, qué momento más especial en el que la Virgen de Candelaria está a punto de entrar a esta plaza del Santísimo Cristo para encontrarse con su hijo. Hoy, estamos a punto de ofrecerles a todos ustedes el momento más emotivo y especial de esta visita de nuestra patrona a la laguna. La plaza está en la plaza. La plaza está a rebosar. Aquí, todo el mundo contiene la respiración para ver cómo la morenita, la patrona de Canaria, la Virgen de Candelaria, está a punto de encontrarse con la imagen del Santísimo Cristo de la Laguna. Se nota ya la gente de la expectación, los corazones están a punto de palpitaciones porque se aproxima la Virgen con ese manto turquesa. En este mismo momento, el Cristo se ha parado a la espera de que, precisamente, la Virgen de Candelaria entre en la plaza. Estamos a punto de ver, a través de las cámaras, se oyen los primeros vítores. ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva el Cristo de la Laguna! Las velas, las candelas que iluminan, precisamente, el camino de nuestra Madre Amada para encontrarse con el Cristo de la Laguna. Se oyen ya los pasos de los tambores. Escuchando, precisamente, el momento mágico en el que el Cristo empieza a caminar para encontrarse con la Virgen de Candelaria. Ya les decimos que es un momento especial, que es el momento más emotivo, con más sensibilidad de todo el viaje y la peregrinación de nuestra patrona al área metropolitana. A acercarse a nosotros, a estar lo más cerca posible. A transmitirnos la luz, el mensaje, el camino. ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva! Guarda a la gente un silencio en la plaza. ¡Viva! Por los vivares, a la Virgen y al Cristo, los primeros aplausos. Cuando estamos en directo, señoras y señores, desde la Plaza del Cristo de la Laguna, ofreciéndoles a toda Canarias, a todo Tenerife. Somos Tenerife y estamos en los momentos para transmitirles y ser despejos de esta pantalla. Bellísimas imágenes que estamos viendo. Esa figura del Santísimo Cristo de la Laguna, por cierto, hace muy poco restaurada precisamente todo lo que es la propia ermita del Cristo. Pues aquí están. Nunca están lejos, la verdad. Pero estos son los momentos especiales en los que una televisión local hace de servicio público para todas aquellas personas que desde su casa, en los hospitales, desde las residencias, desde cualquier punto geográfico de esta nuestra isla, puedan ustedes ver a través de las pantallas precisamente momentos tan emotivos y tan especiales. De poco a poco va girando y contempla de frente la imagen. En este mismo momento, como dice el párroco, está girando el Cristo en este momento para ver de frente a su madre, a la Virgen María, representada por nuestra patrona, la Morenita, la Virgen de Candelaria. Se guarda un silencio respetuoso para contemplar cómo se merece este instante de magia, de sentimiento, de religiosidad. Piden aplausos en la plaza. Piden aplausos en la plaza. La madre y el hijo se encuentran. Como dice el párroco, la esperanza. ¡Viva el Santo Cristo de la Laguna! ¡Viva la Virgen de Candelaria! 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 Y para ello siempre nuestro calidoso, entrañable aplauso. ¡Viva la Virgen de Candelaria! Contemplemos la estampa, guardémosla en la memoria de la razón y en la memoria del corazón. ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva la Virgen de Candelaria! Impresionante imagen la que pueden estar contemplando en sus pantallas, el Cristo de frente a su madre. ¡Viva la Virgen de Candelaria! Acercándose... Bellísima imagen, primer plano, maravilloso de estas dos figuras icónicas de nuestra isla. Llevamos todos en el corazón una Virgen de Candelaria y el Santísimo Cristo de la Laguna. Son un símbolo de nosotros, son un símbolo de Tenerife, son un símbolo precisamente de lo mejor de nosotros, de este pueblo que las ha hecho precisamente patrones generales de nuestra isla. Ahí está, ese es el momento más esperado de precisamente de esta visita de la Candelaria al área metropolitana. El momento en el que se encuentra con el Cristo de la Laguna. Emoción en las caras de todos aquellos que están en la Plaza del Cristo, pendientes de ese mágico momento cuando la madre y el hijo se ponen frente a frente. Un momento de una simbología especial, un momento mágico, un momento que no se puede describir con palabras. Por eso, la imagen, la imagen que les llevamos a todos ustedes de lo que está pasando en esta Plaza del Cristo en riguroso directo. Es decir, qué es lo mismo para verschiedene, y lo que está pasando en la night me aquíention. Es decir, qué es ver con las escrituras que están en la parte de la Iglesia, Es decir, qué es lo mismo para carta cae y AEI her Hurata por su pesar de la Iglesia famosa ya que hay. Así que no podían estar aquí en la Alemania, nos en la Nación de rítmologíaiums ! Bellísima imagen del Cristo de la Laguna Bellísima imagen de nuestra Patrona Pueden estar ustedes viendo precisamente el momento más especial Como decimos, de esta peregrinación de nuestra Patrona para vernos a todos Con los cánticos del Orfeón Recibimos y abrimos nuestros corazones para llevarles a todos ustedes este momento De una alta sensibilidad, de una magia especial Se oyen los primeros fuegos En honor a la Virgen En honor al Cristo Se nos acelera el corazón Viendo y oyendo lo que se vive en esta Plaza del Cristo Es un orgullo estar en estos momentos históricos En estos momentos donde hacemos historia A través de la televisión De una televisión local que les quiera acercar precisamente Los momentos más importantes de nuestra sociedad Los fuegos en el aire Los fuegos en este cielo de la Laguna En honor a nuestra Madre Amada En honor a nuestra Patrona En honor a la Morenita Que visita Al Cristo Al Santísimo Cristo de la Laguna Sábado 27 de octubre Pasará a la historia Recuerden este día Recuerden este momento Se aceleran los corazones Los corazones de toda Tenerife Nuestra Patrona Nuestra Virgen de Candelaria Frente a frente Frente a frente con su hijo Frente a frente Con el símbolo universal De esta maravillosa ciudad De La Laguna El símbolo De la ciudad patrimonio de la humanidad El Santísimo Cristo de La Laguna Que se encuentra Con la Virgen de Candelaria Se oyen los aplausos de emoción En esta Plaza del Cristo Cuando la tenemos frente a frente Las dos imágenes Los dos iconos La representación de Tenerife La representación de Canaria Los corazones De lo que simboliza La luz de la Virgen María Y el sacrificio Del Cristo Viva la Virgen de Candelaria Viva el Cristo de La Laguna En esta noche mágica Donde los corazones De todo Tenerife Están en esta plaza Un silencio Respetuoso Que se rompe Con aplausos Y vivas a la Virgen Y al Cristo De La Laguna Una plaza Donde está el pueblo De La Laguna Despidiendo A la patrona Emoción Sentimiento Emotividad Un momento Para reflexionar Todos Un momento Para hacer suyo El mensaje El mensaje De nuestra Madre Amada Si alguien De las personas Que van a venir A la liturgia De la Eucaristía Está presente Les invito A que suban Al escenario Donde tienen Un sitio reservado Si están presentes En la plaza Por favor Acérquense Para que no tengamos Que retrasar La Eucaristía Y todo Podamos desarrollarlo Según lo previsto Ahora asistiremos A un acto Muy especial En este escenario Que se ha habilitado En esta plaza Del Cristo Donde van a estar Precisamente La imagen De nuestra patrona La Virgen de Candelaria Junto al Cristo De la Laguna Para recibir Los cánticos Del Orfeón Y los cánticos De los coros Preparados En este escenario Para homenajear A nuestra patrona Que ya se despide De esta ciudad De los adelantados Que dentro De muy poquito Iniciará Su regreso A la Villa De Candelaria Una emoción Que se siente En toda la plaza Una emoción De todas Y cada una De las personas Que se han acercado A esta plaza Del Cristo A recibir A la patrona Las cámaras De Canal 4 Tenerife Están en directo Ofreciéndoles A todos ustedes A todas aquellas personas Que no hayan podido Acudir A este Sitio mágico De la Laguna Para ser partícipes Como no puede ser De otra manera De este encuentro Les dejamos Con sonido Escenario Precisamente Para escuchar Y oír Los especiales Que se están Preparando En ese escenario Para recibir A nuestra patrona Una vez más Como lo acaban De hacer ustedes Digamos A una sola voz ¡Viva la Virgen De Candelaria! ¡Viva la Virgen De Candelaria! ¡Viva la Virgen De Candelaria! Aplausos Porque esos Expresan cariño Acogida Y devoción Nuestro aplauso Más sincero Gracias una vez más A nuestros voluntarios Que fieles A su compromiso Nos la han traído Hoy Hasta nuestra Plaza del Cristo Y de nuevo El silencio Con la imagen Del Santísimo Cristo Al que muchas veces Hemos oído Sin que mueva Esos labios Al que muchas veces Hemos hablado Sin mover los nuestros Cuántos motivos Para pedirle Y seguro que hoy También Para darle gracias De nuevo Él Sigue estando presente En la ciudad Pero sobre todo En la vida De su ciudadano Y hoy Como lo hace También En su santuario De nuevo Nos contemplará A todos En la plaza No cabe nadie Pero sin embargo Su mirada Es personal Para cada uno De nosotros Para él No somos número Para él No somos multitud Para él Siempre somos amigos Amigos en singular Silencio lagunero Silencio lagunero Miles de personas En un silencio Escrupuloso ¿Cuánto no estará pasando Por nuestra cabeza Por nuestro corazón Silencio lagunero Acordémonos Sí De tantas personas Que nos enseñaron A quererlo Nos enseñaron A escucharlo Nos enseñaron A seguirlo Acordémonos Sí De tantos Que nos han pedido Nuestras oraciones Y acordémonos Una vez más De tanto Que hemos pedido Y hemos colocado En esa urna Que acompañaba La imagen De nuestra madre Aquí Sin mover los labios Mirándole a los ojos Permitiendo que él Nos mire Contémosle de nuevo Lo que él sabe Pero le gusta Escuchar de nuestros labios Gracias Amigos esclavos Por ser fieles También a vuestro compromiso Por custodiar Esta imagen Por garantizar Su culto Y por en esta noche Traerla A nuestra Su plaza Por eso Mientras la imagen Del Cristo Se coloca Y de nuevo Nos mira Cara a cara Dejando que los sentimientos Del corazón Nos salgan Por la boca Digamos Viva el Santísimo Cristo De la Laguna Viva el Santísimo Cristo De la Laguna Viva el Santísimo Cristo De la Laguna Y para él También Nuestro aplauso Afectuoso De respeto Y devoción Aplausos 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 Y mientras Los sacerdotes Y nuestro obispo Se preparan Junto a los acólitos Para dar comienzo Y los diáconos A la celebración De la Eucaristía Les invito Que si queremos Podamos sentarnos Así les esperamos Contemplamos Sus imágenes Y el silencio De nuevo Nos ayuda A predisponernos Para la celebración De este sacramento Aplausos 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 pero es que no sé cómo está ocurriendo. La Virgen de Candelaria la Virgen de Candelaria lo mejor de nosotros para que nos ilumine con esas candelas que llevamos en el corazón. Virgen de Candelaria, acompáñanos siempre, patrona morenita, madre amada, ilumina el camino de esta isla, ilumina el camino de nuestra tierra, ilumina el camino del pueblo de Canarias. ¿Qué momento vivido, señores? ¿Qué momento de emoción? ¿Qué momento en el que los corazones han vibrado en esta plaza del Cristo cuando la Virgen morenita se ha aproximado al encuentro con su hijo? Hemos sido testigos con las cámaras de Canal 4 de uno de los momentos más especiales de esta visita de nuestra patrona a la ciudad de La Laguna. Aguere ha vibrado en esta noche como nunca. El cielo se ha iluminado con los fuegos dedicados precisamente a ese camino de la peregrina de María que se ha aproximado a esta plaza del Cristo a encontrarse con su hijo. expectantes para ofrecerles a todos ustedes en esta noche mágica de encuentro, en esta noche mágica de simbología, de sentimiento, de corazones, de palpitaciones, de vibraciones. Estamos en un momento especial ofreciéndoles a todos ustedes desde la ciudad de los adelantados el acto que homenajea a nuestra patrona en el día que vuelve a su casa. Aunque la casa de la Virgen de Candelaria es precisamente los corazones de todos los chicharreros, de todos los canarios del pueblo que sabemos y entendemos que nuestra patrona refleja y representa lo mejor de cada uno de nosotros. Acompáñanos María siempre. Ilumina nuestro camino. Todo preparado para que se inicien los coros y cánticos dedicados a nuestra patrona. Preside ese escenario la imagen del Santísimo Cristo de la Laguna dándole la bienvenida a su casa a esta ciudad de los adelantados a la imagen de nuestra patrona. Una visita que se inició el día 12 de octubre que termina hoy 27 y que ha supuesto el acercar precisamente la simbología en lo que representa la Virgen de Candelaria para todos nosotros tenerla más cerca si cabe. Con un mensaje claro. la celebración de la Eucaristía. Durante una semana la imagen de Nuestra Señora de Candelaria ha permanecido en nuestra histórica ciudad. A través de ella el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Desde que salió de la Basílica la hemos acompañado. Hemos vibrado al contemplarla en nuestras calles y plazas. hemos colocado nuestras peticiones en la urna que la acompañó y seguro que sus labios nos han susurrado algún mensaje en nuestro corazón. Por eso ahora se nos invita a que toda esa experiencia personal la coloquemos en el altar de la Eucaristía. Un altar colocado en esta emblemática plaza testigo testigo de tantos eventos y convertida hoy en un grandioso templo. Aquí la imagen de Candelaria se une a la del Santísimo Cristo. Ambas representan la piedad del pueblo canario. Por eso hoy no podemos olvidar a los que han podido estar en esta celebración por enfermedad por debilidad de sus años o por encontrarse fuera de nuestro archipiélago por sus estudios o por trabajo. Igualmente tengamos presente a quienes por el motivo que fuese se han alejado de la fe o viven indiferentes a la misma. Que María nuestra misionera ayer y hoy siga siendo ejemplo y estímulo para nuestra vida cristiana. Ella ha sido y seguirá siendo consuelo en las dificultades alegría en nuestras tristezas y refugio en los momentos de dudas y pecados. Por eso como los primeros discípulos sentados junto a nuestra madre celebremos la Eucaristía como familia. Que Jesús nos alimente para con María y como María sigamos llevando la luz del Evangelio a todos los rincones de nuestra diócesis. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te alabamos, oh ruta viviente, camino del cielo. Te cantamos, sacerdote de la nueva alianza. Te alabamos, tú eres nuestra paz, por la sangre de la cruz. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblos sacerdotal. Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de Dios, manifestado en Jesucristo, que concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, esté con todos vosotros. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María. Te cantamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Sí, hermanos, Cristo, tal como prometió, está presente en medio de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De un modo especial, cuando nos reunimos para celebrar la Santa Misa, la Eucaristía, como hacemos ahora. En la conciencia y en la seguridad también de que María siempre acompaña al pueblo cristiano, especialmente en estos momentos cuando nos reunimos para orar. Gracias a todos por vuestra presencia. Sean bienvenidos. Y vamos a aprovechar esta celebración para enriquecernos con los dones que Dios nos ofrece. La luz de su palabra y la gracia de la Eucaristía. Y también, como no, la gracia del perdón que muchos de ustedes estos días han aprovechado para reconciliarse con el Señor, para pedir perdón por los pecados. Ahora, con humildad también ante Dios, sabiendo que necesitamos tanto la salud del alma como la del cuerpo, pues con humildad, reconociendo que somos pecadores, pedimos perdón. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor del Cristo. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad. Nos unimos ahora todos al Orfeón La Paz con el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias Señor, Dios Padre todopoderoso Señor, y conmigo Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Cordero de Dios, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Oremos. Shhh, shhh, shhh. Oh Dios Padre de Misericordia, cuyo Hijo clavado en la cruz, proclamó como Madre Nuestra a Santa María Virgen, Madre Suya. Concédenos, por su mediación amorosa, que tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos ahora a escuchar la palabra de Dios, que siempre nos habla de un amor salvífico, que nos cuida, nos reúne como familia y nos indica el camino que hemos de seguir. Para los cristianos, el camino, la verdad y la vida tienen nombre propio, Jesucristo. Él es el mejor regalo de Dios a la humanidad a través de una mujer única, María. Pidamos que el Señor nos abra los ojos para saber reconocerlo y distinguir sus palabras entre tantas falsas promesas de liberación. Que Él siga alimentando nuestra fe para poder, también nosotros, ayudar a que otros superen su ceguera espiritual y descubran la luz de la verdad. Escuchemos con atención e intentemos vivir lo que Dios nos pide en su palabra. Lectura del libro de Jeremías. Así dice el Señor. Gritad de alegría por Jacob. Regocijaos por la flor de los pueblos. Proclamad, alabad y decid. El Señor ha salvado a su pueblo. Ha salvado al resto de Israel. Los traeré del país del norte. Los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas. Volverá una enorme multitud. Vendrán todos llorando y yo los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por camino llano, sin tropiezo. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. 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 El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del leje. Los que sembraban con lágrimas cosechan en tecantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus cabillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Abba, Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero, por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 Y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llamadlo. Llamaron al ciego, diciéndole, Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo, Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amén. 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 Recordamos todos la escena del Evangelio. Jesús crucificado. Jesús crucificado. Jesús crucificado. Al pie de la cruz estaba la madre. Y otras dos mujeres. Y un varón, Juan. Amén. Amén. Esa escena está aquí esta tarde. Se realiza aquí esta tarde. Es verdad que esto es una imagen de Jesucristo. Que aquella es una imagen de la Virgen María. Pero ellos están, puesto que ambos, resucitados, viven en el cielo en cuerpo y alma. Con un cuerpo glorioso glorificado. Pero están presentes espiritualmente en medio de nosotros. Nosotros sí que estamos de carne y hueso como estaban en aquel momento María y los discípulos. Pues bien, Jesús esta tarde a nosotros nos dice aquellas mismas palabras que dijo desde la cruz. Mujer, he ahí a tus hijos. He ahí a tu hijo. A cada uno de nosotros, María, o mejor dicho Jesús, nos entrega como hijos de María. Y lo mismo dijo al discípulo. Hijo, he ahí a tu madre. A cada uno de nosotros nos da a María como madre. A partir de entonces, el pueblo cristiano ha desplegado y ha desarrollado siempre su fe, bajo el amparo, bajo la protección, bajo el ejemplo de la Virgen María. Queridos hermanos y hermanas todos, gracias por estar aquí esta tarde, por participar juntos de la misma fe. Saludamos a los sacerdotes, todos aquí presentes, vicario general, el delegado para la visita, así como el vicario episcopal de lo que es la vicaría de la Laguna, al Ciprestes, así como también hermanos sacerdotes de las parroquias y otros que se han unido a esta celebración. Saludamos también a las instituciones religiosas, la gestora de la Junta de Hermandades y Cofradías y los hermanos y hermanas mayores aquí presentes, así como también el esclavo mayor y la esclavitud del Cristo, religiosos, religiosas, todos vosotros fieles laicos cristianos. Permitidme que también salude con agradecimiento a las autoridades aquí presentes, al señor alcalde de San Cristóbal de la Laguna, así como también al presidente del Gobierno de Canarias, al presidente del Cabildo, al subdelegado del Gobierno. También agradecemos la presencia de la alcaldesa de Candelaria. Le dije, has venido a ver si es la misma, la que va para allá, no sea que nos la hayamos cambiado. Bien. Saludamos también a los concejales del Ayuntamiento de la Laguna, así como también a los consejeros del Cabildo Insular, y lo mismo también consejeros y distintas representaciones del Gobierno de Canarias. A las autoridades militares generales y oficiales que la acompañan, así como también al comisario jefe provincial de la Policía Nacional, así como también a la Policía Local, Policía Canaria. A todos, gracias por unirnos a esta celebración. Estamos en el sábado, víspera del domingo, día de fiesta de los cristianos. Hemos leído primera lectura, Salmo y Evangelio, el mismo que se lee en todas las misas que en el mundo entero se celebran este fin de semana. Solo hemos cambiado la segunda, en la que hemos puesto ese relato de San Pablo, cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su hijo nacido de mujer, para que todos pudiéramos ser hijos de Dios. Bien, he mantenido las lecturas del domingo para poner de manifiesto que somos una familia extendida por toda la tierra, con gente de toda raza, lengua y nación. Así se pone de manifiesto que somos la familia de Dios, una familia en la que nadie es extranjero ni forastero, aunque seamos de distintos países, porque lo que nos une es un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre, un solo bautismo. Esta es la realidad que somos los que formamos la iglesia. Y esto, que somos todos, extendidos por toda la tierra, tiene su origen en ese acontecimiento que hemos escuchado en la segunda lectura. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo nacido de una mujer. Yo diría que eso también se cumple hoy, porque ese tiempo que se cumplió, otras traducciones dicen, cuando llegó la plenitud de los tiempos, pues hermanos, nosotros estamos en la plenitud de los tiempos. Y Dios sigue enviando a su hijo. Estamos en ese tiempo que se ha cumplido. Formamos parte de ese tiempo, ese tiempo del que habla la lectura es nuestro tiempo, en el que Dios envía a su hijo nacido de mujer, para rescatarnos del poder del mal y hacernos sus hijos. No nos extrañe que San Juan Pablo II en el año 2000 dijera, desde hace dos mil años, la iglesia es la cuna en la que María coloca a Jesús y lo entrega a la adoración y contemplación de todos los pueblos. La iglesia, nosotros somos esa cuna en la que María deposita a Cristo, para que nosotros le acojamos, como la acogió aquel pesebre de Belén. Somos poca cosa, pero quien nos engrandece es aquel que es depositado en nosotros, en nuestro corazón. Somos la cuna de Cristo, ¿verdad? Qué hermosa comparación, ¿verdad? Somos poca cosa, como una cunita, como un pecero donde ella comiera a los animales. Pero ahí, Dios en persona, colocado por María en este mundo, viene a nosotros. Dios envía a su hijo para que por la fe sea engendrado en cada ser humano. Y así somos hijos de Dios y hermanos unos de otros. Así llegamos a ser familia de Dios, en la que Dios es nuestro padre y la madre de Cristo es nuestra madre. Lo acabamos de oír. Dios envió a su hijo nacido de una mujer para que fuéramos sus hijos por adopción. Esta fue la razón por la que Dios envió a su hijo al mundo, para que nosotros en él pudiéramos ser hijos de Dios. Nosotros, por el bautismo, efectivamente, fuimos constituidos hijos de Dios. Y ya estamos disfrutando, por tanto, de esa realidad. Mirá que amor nos ha tenido el Padre, decía San Juan. Mirá que amor nos ha tenido el Padre de llamarnos sus hijos. Pues lo somos. Pero atentos, hermanos. Atentos, hermanos y hermanas. No basta ser hijos de Dios por el bautismo y llevar el nombre de cristianos. Es necesario engendrar a Cristo de verdad en nuestro corazón y darlo a luz en nuestra vida. Lo mismo que hizo María, que lo engendró en su corazón, en su seno, y lo dio a luz para la salvación del mundo. Así tiene que ocurrir en cada uno de nosotros. Os diría, como he dicho estos días, ¿para qué hacemos la peregrinación de la Virgen María a Santa Cruz y a la Laguna? Para expresar nuestra fe, esto que somos, hijos de Dios. Y también para fortalecer, para fortificar, para afianzar, para renovar nuestra vida cristiana. Ese es el objetivo. Todo lo que hacemos estos días tiene esta finalidad. Que de verdad nosotros engendremos a Cristo en nuestro corazón y lo demos a luz al mundo. Para que otros también le conozcan, como la hemos conocido nosotros. Decía San Agustín, ¿qué me aprovecha a mí que Cristo haya nacido una vez de María en Belén, si no nace también por la fe en mi alma? La maternidad divina de María se realiza en dos niveles. En el plano físico y en el plano espiritual. Porque, hermanos, María es la madre de Dios, no solo porque lo llevó físicamente en su seno, sino también porque lo ha concebido antes en el corazón, por la fe. Está claro que nosotros no podemos imitar a María en el primer sentido, engendrando de nuevo a Cristo físicamente como lo hizo ella. Eso ocurrió una vez por todas. Pero sí que podemos imitar a María en el segundo sentido, que es el sentido de la fe. Jesús mismo, cuando una vez estaba hablando a las multitudes y llegaron y le dijeron, mira, ahí está tu madre y tus hermanos que te están buscando. Y Jesús mirando alrededor dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios y la cumple, ese es mi padre, mi madre y mis hermanos. Miren ustedes por dónde todos podemos ser madre de Cristo, todos podemos ser hermanos de Cristo. Basta con que escuchemos la palabra de Dios y la pongamos en práctica como hizo María. Son palabras de Jesús. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Aplicando estas palabras a cada uno de nosotros podemos decir con palabras de San Ambrosio. Toda alma que cree, concibe y engendra al Hijo de Dios. Si según la carne, una sola es la madre de Cristo, María, según la fe, todas las almas engendran a Cristo cuando acogen la palabra de Dios. Cada uno se convierte concretamente en madre de Jesús, como indica el Evangelio. Pensemos un momento. ¿Cómo se convirtió María en madre? Dice el Evangelio que concibiendo a Jesús y pariéndolo. Las dos cosas. El evangelista dice, concibirás y darás a luz un hijo. Como sabemos, por tanto, esa es la maternidad completa, por así decir, pero lamentablemente sabemos que hay una maternidad incompleta. Cuando se concibe un hijo y no nace, bien por causas naturales o porque se mata el feto. Cuando tenemos una maternidad incompleta, se engendra pero no se da a luz. Por desgracia, también en el plano espiritual existe esta triste posibilidad de una maternidad incompleta. Existe el peligro de que concebimos a Cristo, pero no lo demos a luz. Que lo concibamos y lo abortemos. Eso es lo que pasa, lo que nos puede pasar a todos y cada uno, que escuchando la palabra de Dios no la ponemos en práctica. Que decimos que tenemos fe, pero no tenemos obras. Un cristiano así es lo que habitualmente llamamos o conocemos como un cristiano no practicante. Hay incluso quien lo dice. Yo soy católico no practicante. Alguien que se llama cristiano, pero que no ejerce como tal. La fe que tiene está muerta, no le sirve de nada. Como dice el libro del Apocalipsis, conozco tus obras. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Y también dice el Apocalipsis, sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir. Como diciendo, estamos a tiempo. En cierto modo, hermanos, un cristiano no practicante es como este ciego que hemos escuchado en el Evangelio en las lecturas de este domingo. Tiene ojos, pero no ve, los ojos no le sirven porque están muertos. Igual le puede pasar a un cristiano bautizado, que es hijo de Dios, pero si no vive como tal, no disfruta de la riqueza que significa una vida conforme a la palabra de Dios. Dios tampoco ilumina a nadie, es decir, tampoco es misionero, como estos días hemos proclamado que es María nuestra madre, nuestra misionera ayer y hoy. Y lo es no porque suelta discursos. Habéis en la carta que he escrito, la habéis visto, ¿no? Las palabras del padre Espinosa, el padre Dominico que nos cuenta los orígenes de la imagen de Candelaria, ¿no? Sin decir palabras, simplemente con conocer su vida, con explicar la imagen, ya nos está evangelizando. Porque ella es el reflejo fiel de lo que significa una fe viva. Una fe que no solamente se limita a escuchar la palabra de Dios, sino que la pone en práctica. Este problema de cristianos no practicantes que separan la fe de la vida y viven como si Dios no existiera, tiene solución. Como tuvo solución la ceguera de aquel ciego de nacimiento, del relato que hemos escuchado. Pero para ello hay que tomar conciencia primero de la propia debilidad y querer reanimar la fe como quería el ciego. Y ahí le vemos, buscándose la vida primero pidiendo limosna. Pero cuando se entera de qué pasa, Jesús se pone a gritar. Jesús, ten compasión de mí. Y allí hubieron unos que intentaban que se callara para que no molestara. Pero Jesús, oyéndolo, traérmelo. Fueron. Ánimo, que te llama. Eso, hermanos, es lo que nos dice la Iglesia a ustedes, a todos y cada uno. Es lo que nos dice la Virgen María. Ánimo, levántate que te llama, que el Señor te llama. Es lo que tratamos de decir los sacerdotes cuando predicamos, los catequistas, a nosotros mismos, que también tenemos que levantarnos porque el Señor nos llama. Y cuando estemos ante Él, como el ciego en el nacimiento, escuchemos como Jesús nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor nos pregunta, ¿qué necesitas? Señor, que vea. Como el ciego podemos clamar por Jesús, ten compasión de mí. Como el ciego podemos oír que Jesús nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y como el ciego decirle, Señor, quiero ver, quiero tener fe, una fe viva, y seguirte por el camino, como lo hizo el ciego del Evangelio. Hermanas y hermanos, Cristo es nuestra luz. El que le sigue no camina en tinieblas, no está ciego. La candela encendida en las manos de la imagen de la Virgen de Candelaria es signo de Cristo, ese niño que lleva en el otro brazo. Pidamos a María que nos muestre a Jesús y nos ayuda a reconocerlo como nuestra luz y nuestro camino. No olvidemos que el día del bautismo nos entregaron a todos una vela, a nuestros padres, a nuestros padrinos, y se nos dijo, recibe la luz de Cristo. Que Cristo sea la luz de tu vida. Hermanos, cada vez que encendemos una vela ante una imagen de la Virgen de Candelaria o de un santo, acordémonos de que Cristo es nuestra luz. Que al encender la vela estemos pidiendo, pidiendo eso, ser iluminados por Cristo, que es la luz verdadera, el que nos ilumina por dentro. María, Madre de Candelaria, Madre de la Candela, Madre de la luz, que nos has dado a Cristo, que es la luz del mundo, ayúdanos a dejarnos iluminar por Él. Que así sea. Gracias. 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 ịpada- gracias. Te rogamos, óyenos. Por los que han elegido democráticamente para garantizar el bien común de la sociedad, para que sintiendo la alegría de sentirse útiles en mejorar la vida de los demás, sientan siempre la ayuda y protección de María, pero también pidamos que, respetando la libertad religiosa de muchos ciudadanos nos permitan colaborar en esta tarea de todos roguemos al Señor por nuestros difuntos especialmente por quienes nos transmitieron la fe en Dios y el amor y devoción a nuestra Madre Candelaria para que con la misericordia de Dios descansen en paz y sigan intercediendo por nosotros roguemos al Señor te rogamos, óyenos por último, presentemos al Señor todas las peticiones que a lo largo de estas dos semanas hemos colocado en la urna que acompañaba a la Virgen de Candelaria que ella, como Madre Intercesora las presente a Dios y sigamos experimentando que no estamos huérfanos porque María nos protege y acompaña en nuestras alegrías y problemas roguemos al Señor te rogamos, óyenos Dios y Padre nuestro acoge las súplicas que hoy te hacemos en comunión con María que juntamente con nosotros intercede ante tu Hijo el que hoy reina por los siglos de los siglos Amén Te ofrecemos, Señor, el pan y vino que tú nos regalas. Con ellos va también nuestras vidas y las de todos los de nuestros familiares, amigos y vecinos. Sobre tu altar ponemos lo que somos, cualidades y defectos, para que tu cuerpo y sangre nos fortalezca y nos ayude a seguir poniendo en práctica lo que nos enseñaste porque queremos ser como tú. Antes de visitarnos, como buena madre quisiste que nos preparáramos para acogerte y nos enviaste una carta. En ella nos recordabas que tu amor incondicional nos acompaña siempre y que tu regalo y mensaje sigue siendo el mismo, Jesucristo, la luz del mundo. Por eso nos dabas la oportunidad de que pudiéramos pedirte por las personas que más queremos, por los que más necesitan y por lo que más necesitamos nosotros en este momento de nuestra vida. Y, como me imagino que tú esperabas, la urna que traías se llenó varias veces con miles de peticiones. María, en estos papeles está la vida de tus hijos, que, en ti y en Jesús, hemos puesto nuestra esperanza. Por eso, ahora, en esta Eucaristía de despedida, queremos colocarlos junto al altar para que, por tu intercesión y como el humo del incienso, nuestra oración más sincera llegue a la presencia de Dios. Gracias. 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 Como en el seno de María serán el mismo Señor. Gracias. En un salmo podemos leer Suba mi oración Señor a tu presencia Como el incienso sube hacia lo alto Todas las intenciones, como se ha dicho Que habéis ido depositando en la urna delante de la Virgen Las unimos ahora aquí En la oración del sacrificio de Cristo Las unimos a su sacrificio redentor y salvador Orá hermanos para que el sacrificio que ahora celebramos Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor nuestros dones Y conviértelos en sacramento de salvación Que nos inflame en el amor de la Virgen María Madre de la Iglesia Y nos asocie más estrechamente a ella En la obra de la salvación de los hombres Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y alabarte debidamente en esta celebración En honor de la Virgen María Ella al aceptar tu palabra con limpio corazón Mereció concebirla en su seno virginal Y al dar a luz a su hijo Preparó el nacimiento de la Iglesia Ella al recibir junto a la cruz El testamento de tu amor divino Tomó como hijos a todos los hombres Nacidos a la vida sobrenatural Por la muerte y resurrección de Cristo Ella en la espera del Espíritu Santo Al unir sus oraciones a las de los discípulos Se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante Ella, desde su asunción a los cielos Acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina Y protege nuestros pasos Hasta la patria celestial Hasta la venida gloriosa del Señor Por eso, con todos los ángeles y los santos Te alabamos sin cesar Cantando el himno de tu gloria ¡Gracias! ¡Gracias! Sancto, Sancto, Sancto 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 Sancto, Sancto, Sancto Sancto, Sancto, Sancto Sancto, 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 Sancto de tu gloria, llenos de tu gloria, de tu gloria, llenos de tu gloria, llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, en el cielo bendito el que viene, en el nombre del Señor, bendito el Señor, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. 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 En el cielo, en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomá y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomá y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí la víspera del domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Bernardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, en la advocación de Candelaria, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos nos unimos en una sola voz para invocar a nuestro Padre Dios, pidiendo por nosotros y por el mundo entero, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Cuyo es el reino, cuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que hives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Danos la paz, danos la paz, danos la paz, da paz! Cordero del Dios que quita el pecado del mundo, manos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la comunión, los sacerdotes se van a ir colocando por distintos puntos de la plaza, para que no tengamos que movernos, o lo menos posible, les acompañará un voluntario o una voluntaria con un paraguas que hay por ahí, blanco y amarillo, y también un esclavo del Cristo que abrirá paso y con lo cual podremos identificar perfectamente al sacerdote. Recordemos que los que podamos acercarnos a la comunión, que estemos bien dispuestos y preparados, que lo hagamos siempre, pues como nos pide la Iglesia, delante del sacerdote, si recogemos la forma, la tomamos delante. No nos vamos con la forma por ninguna parte, sino justo donde comulgamos. Hagámoslo así. Sí, recordarles, junto a estas instrucciones para la comunión, que no se permite hacer fotos ni grabar imágenes a las personas que están comulgando. Eso nunca se puede hacer. ¡Gracias! 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 Oh Jesús, la verdad, el camino y la vida va abriendo, bendiga al Padre y al Santo Espíritu, damos gloria. Tu amor nos revela el misterio de la vida, el dolor y la muerte, al hombre que busca le muestras la vida de Dios en su Espíritu. Oh Jesús, la verdad, el camino y la vida, por ti al Padre y al Santo Espíritu. Emotividad a flor de piel en esta Plaza del Cristo de la Laguna, donde hemos asistido a la misa homenaje para despedir a nuestra madre amada, la patrona de Canarias, que inicia el camino de vuelta a la Villa de Candelaria. Hemos asistido a un acto emotivo de fiesta, de alegría, de camino y de luz con la Virgen de Candelaria. Hoy estamos todos felices, estamos todos contentos. Es un día para guardar en la retina de la visita de la patrona de Canarias a su hijo, al Santísimo Cristo de la Laguna, en esta ciudad de Aguere. Imágenes de Canal 4 de Tenerife, en directo para toda la isla. Canal 11 La Palma, saludamos a nuestros hermanos de La Palma. Saludamos también a la isla redonda de Gran Canaria a través de Canal 13 Digital. Estamos asistiendo a historia, estamos haciendo historia nuevamente en esta televisión local y de cercanía. Imágenes de fe, imágenes de religiosidad, imágenes que traspasan la pantalla y que nos evocan a todos la luz de María que tiene que iluminarnos en este camino común de un pueblo que evidentemente se siente unido con sus figuras, con sus símbolos, con su patrona. Canal 4 Tenerife se siente muy orgulloso y especial de llevarles a todos ustedes este acto de despedida de nuestra patrona, la Morenita. Y para nosotros ha sido un auténtico orgullo sentir la emoción que se vive en esta plaza que ha congregado en el día de hoy, en la noche de hoy tan especial para despedir a la Morenita a más de 15.000 personas. Un día alegre, un día feliz, un día que guardaremos en la memoria, que guardaremos en la retina el encuentro del Santísimo Cristo de la Laguna con nuestra patrona. Pues así nos sentimos. La Virgen de Candelaria ha venido a visitarnos, a estar más juntos, si cabe, en esta ciudad de los adelantados. Y estamos asistiendo a uno de los momentos más especiales de toda esta visita. Se nos va a la Virgen de Candelaria a su casa, a la Villa Mariana de Candelaria y la esperaremos con los brazos abiertos nuevamente en esta ciudad abierta, esta ciudad patrimonio de todos, en esta ciudad de la Laguna que ha demostrado una vez más el cariño que se le tiene a nuestra Virgen Morenita. Ahí tenemos la imagen de esta noche. El Cristo de la Laguna y la Virgen de Candelaria en una misma unión. Sentidos los corazones en esta Plaza del Cristo. Sentidos los corazones en toda Tenerife. En toda Tenerife. Voces y coros en su honor, voces y coros en la despedida de nuestra Virgen de Candelaria en este encuentro mágico, único, los dos símbolos más grandes de esta isla juntos. La Virgen María y Jesús de Nazaret en la representación de nuestra Virgen de Candelaria y el Santísimo Cristo de la Laguna en una misa a homenaje especial en donde despedimos y le agradecemos a la Virgen de Candelaria que nos haya acompañado en esta visita, en esta peregrinación que ha realizado a la zona metropolitana. Sentimientos unidos que se unen a todos ustedes y que agradecemos, además sabemos y hemos recibido mensajes especiales de los hospitales, de los centros de mayores, evidentemente de cada uno de los barrios y rincones de Tenerife. Hemos sentido y hemos tenido la oportunidad de ser y acercarles a todos ustedes la imagen, el poder de la imagen que habla por sí misma. Damos paso a la despedida de esta misa para que nuestra patrona tome rumbo junto a su hijo, el Santísimo Cristo de la Laguna a este día tan especial. Gracias. 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 Antes de concluir la celebración con la cual también concluye esta visita de la imagen de Nuestra Señora de Candelaria a Santa Cruz y a la Laguna, pues permitidme unas palabras de reconocimiento y gratitud en estos momentos justamente de acción de gracias de la Eucaristía. Ante todo, gracias a Dios, Él es quien hace posible todo, Él es quien realiza en nosotros el querer y el obrar. como dice San Pablo, sería una presunción hablar de algo que no fuera lo que Dios hace por medio de las personas. Gracias a todos por participar en esta visita en la que hemos expresado nuestra fe y sin duda ninguna también hemos fortalecido nuestra voluntad de vivir cada vez mejor nuestra condición de cristianos. Particularmente gracias a todos los que a lo largo del recorrido se han esmerado en preparar la acogida de la imagen de la Virgen María de Candelaria con distintas muestras de afecto y devoción. A la hora de concretar agradecimientos quiero empezar por dar las gracias y reconocer el trabajo enorme de los voluntarios. A ellos muchas gracias. No terminamos si nos ponemos a aplaudir no terminamos. Mi reconocimiento y gratitud para todos ellos que han sido como ángeles custodios al servicio de todos en todo lo que se les ha pedido en todo lo que ha sido necesario han estado ahí constantemente así que doy gracias a Dios por ellos son hombres y mujeres cristianos de nuestras parroquias muchos de ellos de hermandades y cofradías a todos gracias. No aplaudamos más porque al final porque si no no acabamos. Bien y hecho este reconocimiento digo especial para con los voluntarios y voluntarias quiero agradecer al Cabildo Insular de Nerife que es competente en asuntos como este que son multimunicipales tema de carreteras temas de seguridad bueno pues agradecer la presidencia del Cabildo así como al consejero de medio ambiente y los técnicos del plan de seguridad todos con el enorme trabajo que han realizado para hacer posible esta visita Cabildo Insular muchísimas gracias señor presidente y todos los que desde el Cabildo han colaborado en esta peregrinación ayuntamientos de Candelaria del Rosario de Santa Cruz tanto a las alcaldías correspondientes como a las concejalías de fiesta seguridad y otras concejalías que han arrimado el hombro en cada lugar en cada sitio para poder realizar la peregrinación de la Virgen de un modo particular quiero reconocer y agradecer el esfuerzo realizado por los ayuntamientos para las infraestructuras como esta que tenemos hoy aquí como las sillas como el escenario todo esto sin duda ninguna hemos de reconocerlo y agradecerlo a los ayuntamientos que considerando que esto se trataba de una gran fiesta al servicio de la ciudadanía de los ciudadanos católicos pues no han dudado en prestar este servicio yo siempre suelo decir que los derechos humanos fundamentales son fundamentales y los derechos humanos fundamentales no solamente se respetan sino que se protegen y se promueven y derechos fundamentales es el derecho a la vida el derecho a la salud a la educación a la libertad política y a la religión y por tanto yo reconozco que nuestras autoridades son sensibles en este sentido y por tanto como hay una parte gran parte de la ciudadanía que profesa la fe pues lógicamente ellos colaboran y contribuyen para que los ciudadanos puedan vivir y manifestar su fe como ha ocurrido en esta ocasión así que para ellos mi reconocimiento y gratitud a la subdelegación del gobierno aquí está presente don Javier el actual subdelegado pero también quiero hacer memoria de don Guillermo el subdelegado anterior que fue el que empezó juntamente con las fuerzas y el cuerpo de seguridad del estado pues lógicamente todo lo que fue el plan de seguridad así que a él y a través de él también agradecer a la Guardia Civil a la Policía Nacional a la Policía Canaria a las policías locales pues lógicamente esa presencia y ese servicio que nos han prestado a todos unidos a ellos la Cruz Roja Protección Civil así como Emergencia o RV Canarias que siempre nos acompaña otras instituciones pues los hospitales de la Candelaria y el Universitario de Canarias así como el Hospital San Juan de Dios nos acogieron y nos prestaron además un gran servicio para facilitar que la Virgen pudiera visitar a los enfermos en esos lugares nuestro reconocimiento de gratitud para ellos luego también al Casino Santa Cruz de Lerife que ofreció sus dependencias para las conferencias que allí se dieron así como asociaciones de vecinos de distintos lugares por donde iba pasando la Virgen que también se desvivieron por recibir y acoger la Virgen en sus barrios asociaciones musicales como la Coral del Círculo Amistad 12 de Enero la Unión de Rondallas de Santa Cruz que recibieron a la Virgen uniéndose todos como la Laguna luego la Unión de Rondallas en la Laguna la Orquesta y Coro de la Asociación Vocal Arte de Santa Cruz de Tenerife la Unión de Grupos Folclóricos ya lo he dicho de la Laguna la Coral Universitaria el Grupo Brotes de Olivo de Huelva que vino y ayer estuvo con nosotros toda la semana pero especialmente ayer los cantautores Nico Montero y Alejandro Abrante el Coro Villa de Candelaria la Coral Orfeón La Paz de la Laguna que además este año están celebrando el Centenario del Orfeón esta misa que han cantado hoy se inauguró se estrenó en Candelaria el día 2 de febrero de este año así que gracias también al Orfeón La Paz por unirse con esa misa a esta celebración aquí de despedida en la Laguna lo mismo también el Coro Coros Parroquiales como el de la Candelaria de la Cuesta y el Coro Epifanía que hoy también nos ha ayudado a celebrar la fe de la Parroquia de la Concesión de la Laguna las bandas de música de Santa Cruz de la Laguna también la banda de jóvenes de la Universidad las bandas y cornetas y tambores hasta la Murga los desbocados de Cuesta Piedra que hermosa canción ¿verdad? con que espontaneidad y con que generosidad también recibieron a la Virgen y le cantaron una canción y tantos otros grupos que fueron actuando al paso de la Virgen en la parte cultural tendríamos que destacar a los profesores de la Universidad el doctor Gerardo Fuentes el doctor Manuel Hernández y también la doctora Esther Van Dam Coen que impartieron conferencias tanto en Santa Cruz como en la Laguna en torno a la figura de la Virgen María también la exposición sobre la Virgen María que está en el Convento Antiguo Santo Domingo dirigida por el comisario don Gerardo Fuentes a todos ellos nuestro reconocimiento y gratitud por su desinteresada en labor en este sentido también para contribuir así a la visita de la Virgen y luego en el ámbito eclesial pues en el ámbito eclesial tenemos que agradecer a la comisión organizadora de la visita presidida por el delegado episcopal don Jesús Gilagüín en la que participaron también los vicarios de Santa Cruz y la Laguna el rector de la basílica de Candelaria los arciprestes de ambas ciudades y otros colaboradores también agradecimiento a los arciprestajos de Santa Cruz Ofra La Salud Santa Cruz Centro y los de la Laguna Taco La Cuesta Tegueste y la Laguna Centro todos ellos con sus respectivas parroquias mi reconocimiento y gratitud por el trabajo realizado a los párrocos con sus consejos parroquiales y con sus agentes de pastoral particularmente agradecer a la parroquia de la concesión de Santa Cruz de Tenerife a su párroco y equipo parroquial que acogió a la Virgen María durante una semana igual que aquí en la Laguna al Cabildo Catedral y al equipo de colaboradores de la Catedral que fueron los custodios de la imagen durante estas últimas semanas a los padres dominicos custodios permanentes de la imagen de la señora de Candelaria nuestro reconocimiento y gratitud por su apoyo disponibilidad y servicio en la preparación de la realización de esta visita a todas las personas que han participado en el cuidado y adorno de la imagen de la señora de Candelaria así como en el traslado de la imagen me refiero a los cambios de trono cambios de vestidos adornos florales el servicio del vehículo grúa y finalmente a los medios de comunicación social está claro que hoy los medios son muy importantes para que todos puedan ver y participar y disfrutar de las cosas que hacemos por tanto sobre todo pensando en muchas personas mayores que no pueden salir de casa han prestado un gran servicio en primer lugar los innumerables medios digitales que se han hecho eco de la visita la prensa escrita periódico el día diario de avisos la opinión de Tenerife las emisoras de radio que han informado puntualmente de los actos o transmitido incluso en directo muchos de ellos la COPE la SER Radio Nacional Onda Cero y las diversas emisoras locales como Radio Candelaria Radio El Día Gente Radio etcétera particularmente quiero agradecer el trabajo de la COPE porque ha hecho varias transmisiones en directo y ha informado constantemente de todo el desarrollo de la visita sin desmerecer el trabajo que agradezco también de las otras emisoras especial gratitud para todas las televisiones particularmente la televisión canaria por el seguimiento constante de la visita a la que ha dedicado varias transmisiones en directo como la llegada a Santa Cruz la llegada a la laguna y otros la visita a los hospitales también televisión española Antena 3 4 televisión y no quiero dejar pasar la oportunidad para hacer una particular mención y gratitud a una televisión local Mírame Televisión que transmitió gran parte del recorrido así como momentos significativos y recogió muchos testimonios de los fieles participantes que son un documento magnífico si han tenido oportunidad de verlo verán lo que estoy diciendo testimonios de personas que reflejan lo que para muchos de nosotros para la inmensa de nosotros significa esta visita de la imagen de la Virgen de Candelaria y la fe y devoción que tenemos en ella bueno ahora si para todo este enorme número de personas que han hecho posible esta visita si que les podemos dar un aplauso de agradecimiento vamos a ver esto si que es un fallo esto si que es un fallo me dice don Antonio el vicario general que no nombré al ayuntamiento de la laguna esto si que es un pecado mortal bueno entonces señor alcalde disculpe pero cuando vamos quise expresar a todos los ayuntamientos mi reconocimiento de gratitud especialmente lógicamente a todos gracias y por último la esclavitud de santísimo cristo que no solamente ha tenido la gentileza ante nuestra petición de sacar la imagen de modo extraordinario para este día sino que también están aquí en gran número acompañando todos en esta celebración así que gracias a todos que la Virgen María nos acompañe nos proteja y que el buen tiempo también nos acompañe para poderla devolver sana y salva a su santuario a su basílica de Candelaria gracias oremos oremos después de recibir la prenda de la redención y de la vida te pedimos señor que tu iglesia por la ayuda maternal de la Virgen María anuncia a toda la gente el evangelio y llene el mundo entero de la efusión de tu espíritu por Jesucristo nuestro señor madre ha llegado el momento y tal como lo hicieran nuestros hermanos en Santa Cruz hace una semana también hoy nosotros te despedimos y nuestro corazón se debate entre sentimientos encontrados de pena y alegría gracias Virgen de Candelaria gracias porque a pesar de las dificultades y lo complicado de tu traslado te las ingeniaste para que tu imagen más querida y entrañable la tuviésemos entre nosotros solo tú y Jesús saben las miles de personas a las que les ha ayudado tu presencia en nuestras calles plazas y en nuestra catedral cuántas lágrimas derramadas entre emociones y peticiones cuántos nombres y situaciones por las que pedirte contigo hemos desahogado tristezas y encontrado consuelo a ti te hemos contado nuestras mejores intenciones y hemos sentido que somos capaces y contamos con tu ayuda eficaz solo tú y Jesús saben de nuestros arrepentimientos de nuestras lejanías de la fe y de nuestras ganas de cambiar y ser mejores por eso hoy nos sumamos a lo que te dijeron en Santa Cruz te vas María pero te quedas sí te quedas en nuestros niños representados en todos esos que te visitaron en la catedral repitiendo que te quería mucho mamá te vas pero te quedas sí te quedas en nuestros jóvenes representados en todos esos que se han reunido han compartido su fe y se han sentido acogidos amados y comprendidos te vas pero te quedas sí te quedas en tantos enfermos que te contemplaron en sus televisiones te siguieron por radio periódico o redes sociales o te visitaron y se llevaron a sus casas el consuelo de una madre cercana que como amiga siempre tiene una palabra acogedora y busca personas que expresen su amor te vas pero te quedas sí te quedas en tus consagrados y sacerdotes ellos han querido estar cerca de ti muchos en el silencio de los bancos otros cada día confesando acogiendo y acompañando te vas pero te quedas sí te quedas en los que la vida les trata peor y la sociedad y nosotros marginamos son tus preferidos porque son más necesitados son tus hijos e hijas y nuestros hermanos y hermanas más débiles a los que nos compromete a escuchar y cuidar te vas pero te quedas sí te quedas en esa urna llena de alegrías y penas compartidas de ilusiones por cumplir y de sueños por realizar por eso y por muchas cosas más madre te quedas aquí nosotros nos quedamos con el compromiso de ser como tú de servir como tú de amar como tú creemos que es la mejor manera de vivir y el mejor patrimonio que puede dejar esta ciudad a las nuevas generaciones buen viaje madre buen viaje virgen de candelaria tu ciudad de la laguna despide te despide con un abrazo entrañable te queremos madre y desde hoy ya estamos esperando tu siguiente visita viva la virgen de candelaria viva la virgen de candelaria viva la virgen de candelaria de nuevo nuestro aplauso afectuoso concluimos la celebración con la bendición del señor para todos ustedes sabiendo siempre que Dios quiere lo mejor para todos él nos protege de todo peligro nos guía en el camino de la vida nos da fortaleza en las dificultades y en eso tenemos una abogada una intercesora permanente en nuestra madre la virgen maría el señor esté con vosotros la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros señor alcalde no deje usted que la virgen se vaya con el bastón de mando porque lo necesita lo necesita así que le entregamos el bastón antes de que la virgen se ponga en marcha y agradecemos ese gesto también de poner la autoridad diríamos en manos de María y el trabajo del municipio vamos con el himno venga ánimo salve salve virgen morenita dulce madre del divino amor clara estrella esperanza nuestra luz que irradias el eterno sol de canarias la padrona excelsa nuestras islas con fervor te aclaman y admirando tu piadoso influjo madre y reina un amor te llama salve salve virgen morenita dulce madre del divino amor clara estrella de esperanza nuestra luz que irradias el eterno sol viva la devoción a la virgen de candelaria viva que la virgen de candelaria viva nuestros corazones viva viva la virgen de candelaria viva podéis ir en paz agradecemos la munición de despedida diciéndole adiós a la virgen de candelaria en nombre de toda la ciudad pero algunos la acompañamos a la villa de candelaria por tanto ya son las 10 de la noche era la hora prevista nos ponemos en marcha con el itinerario previsto iremos ahora por toda la calle viana hasta llegar a la avenida trinidad padre ancheta y colegio de las madres dominicas como el tiempo está mejor que ningún día la virgen va con sus andas y en el colegio de las dominicas la pondremos en esa cápsula de seguridad y a partir de allí el itinerario seguiremos peregrinando hasta la villa de candelaria ojalá que todos los que podamos la acompañemos gracias alcalde bendita la virgen de candelaria parecía que el tiempo no iba a aguantar y con ella está como dicen mejor que nunca verdad enhorabuena y felicidades bueno la verdad que plena satisfacción porque es verdad el tiempo nos ha acompañado ya con algo de fresco propio de la laguna pero desde luego un placer que podamos continuar que podamos haber gozado sentido vivido pues este momento histórico que yo creo día especial canal 4 tenerife lo ha llevado en riguroso directo no solo para la isla de tenerife para la palma a través de las redes sociales un alcance superior a 25.000 personas la fe la hemos visto aquí mucha gente emocionada en la plaza del cristo un día donde el hijo despide a su madre para que regrese a candelaria la verdad que es un encuentro de significación especial para los laguneros porque bueno pues viene sale el cristo de la laguna a recibir a la virgen de candelaria yo creo que son dos imágenes símbolos de la identidad del sentimiento de la fe en canarias que mueven montaña y bueno agradecerles la presencia de ustedes el que hayan podido trasladar esas imágenes a aquellas personas que no han podido estar aquí físicamente pero que las sentimos así que sepa la gente que nos está viendo que esta plaza se ha llenado de mucha más gente gracias al canal de ustedes que han podido transmitir en directo este acontecimiento y aquí in situ en la plaza más de 15.000 corazones han latido también ha guardado silencio muestra de respeto del respeto que también tiene el lagunero y de la fe de nuestra morenita de nuestra patrona de canarias sí la verdad es que sí yo creo que el silencio ayuda a estar en los momentos de reflexión que cada uno pues lo hace como desea como pero siempre respetuoso el deseo es un símbolo de conexión es que parece que es la forma de hablar fíjate tú el silencio es la forma de hablar y de respetarnos entre todos para poder disfrutar de este momento en la intimidad en el ámbito de fe cada uno en lo que quiere el bastón lo tenía la virgen ha sido ha sentido algo especial en el momento de recogerla y aprovechando que ya lo ha recuperado usted y lo tenía la patrona de canarias ¿le ha hecho alguna petición especial a la virgen? bueno en estos momentos hay que pedir bastante pero desde luego es un momento de satisfacción el que bueno pues durante una semana el municipio de la laguna en su gran mayoría la mayoría de la población haya estado vinculado con el ámbito bueno del sentimiento de la fe en este caso de la virgen de candelaria deseo siempre se pide muchísimas gracias y enhorabuena por el éxito porque todo ha funcionado a la maravilla como decían justo cumpliendo con el itinerario enhorabuena muchas gracias a ustedes un verdadero placer y sigan así y sigan así y sigan así buenas presidente tenemos aquí a la patrona de canarias en la laguna usted es un lagunero de pro ¿cómo ha sentido los momentos de silencio en esta plaza del cristo con 15.000 corazones latiendo al unísono? pues la verdad es que los pelos de punta porque el respeto la devoción la cantidad de gente que se ha acercado desde luego demuestra que somos como pueblo capaces de hacer grandes cosas y ha estado espectacular el encuentro con el cristo de la laguna son de las imágenes que no se olvidan nunca hoy hemos podido vivir en cuanto a imagen se refiere pues teniendo en cuenta que está aquí el cristo de la laguna muy cerquito de nosotros al hijo despedir a la madre veíamos a muchísimas personas emocionadas un día de mucha carga emocional entiendo también para la figura del presidente del gobierno de canarias con la morenita con la patrona de canarias aquí en la laguna ¿verdad? sí porque además la otra vez que vino hace ocho años la recibí de alcalde y siempre en toda esta visita me he estado pensando lo que ha ocurrido en estos ocho años lo que ha representado y bueno son temas muy personales íntimos que uno se emociona se emociona y solo puede dar gracias gracias a la virgen y gracias al cristo ¿ha hecho alguna petición particular y especial? lo digo porque precisamente si usted la recibía hace ocho años como alcalde ahora le toca regir precisamente por el futuro de todos los canarios es un día especial y ha hecho peticiones en la semana grande después de conseguir este estatuto de autonomía el nuevo con la reforma pues sí por supuesto que le he hecho peticiones para el pueblo canario y también para mi familia por lo tanto estoy convencido de que van a ser escuchadas porque además yo la llevo en mi corazón muchísimas gracias presidente gracias a ustedes por el curro que se han pegado también un abrazo a todo el equipo gracias presidente del cabildo bienvenido aquí en riguroso directo a canal 4 tenerife donde hemos podido ver como el cristo de la laguna que ya se nos va por aquí despide a su madre a la virgen de candelaria si yo creo que hoy pero durante estas tres semanas ha habido mucha emoción en esta visita y más allá de la confesión de la fe que cada uno pueda tener lo que hay sobre todo es mucho sentimiento identidad yo creo que en esta visita se ha marcado un elemento clave de lo que somos de la isla de Tenerife y bueno también alegría yo describo esta visita con mucha alegría ve a mucha gente contenta feliz y bueno eso es lo que también nos ha traído la virgen así que todos debemos estar muy contentos como ha ido todo porque también organizativamente ha ido muy bien y ustedes los medios han hecho un papel enorme a las 10 y 12 de la noche porque estamos en riguroso directo cumpliendo con el itinerario hemos hablado de algunos momentos especiales en la plaza veíamos a personas con una carga emocional con lágrimas escuchando incluso en el momento de los silencios más grandes que han habido en esta plaza ¿cómo lo ha vivido usted desde la figura del presidente del Cabildo? bueno yo sobre todo emocionado pero con mucha alegría yo creo que es el sentimiento que más he tenido durante estas tres semanas ves a la gente contenta de ver a su virgen venir a Santa Cruz pasar por el Rosario venir a la Laguna y da alegría la virgen ha dado alegría yo creo que eso también para alguien que bueno que está en la administración pública que está gestionando los intereses de todos pues eso vivir esa alegría también es bueno es lo que con lo que más me quedo de verdad símbolos de Tenerife símbolos de Canarias hoy en Unión viendo como la patrona de Canarias pues llegaba aquí donde está el Cristo de la Laguna ¿ha tenido deseos para el pueblo tinerfeño para el pueblo chicharrero? se lo pregunto la figura de presidente del Cabildo bueno sobre todo trabajo y salud que es lo que más uno puede desear y en mi caso particular que me ayuda que podamos ayudar a la gente que acertemos en las decisiones que tengamos suficiente fuerza y empuje para que esos deseos se cumplan el de todos y que bueno la virgen nos ayuda y también el Cristo que hoy ha estado aquí presente muy presente como siempre en la Laguna muchísimas gracias presidente gracias a todos ¿cómo es su nombre? Otilia ¿cómo es su nombre? le preguntaba yo yo creo que se ha escuchado Otilia Otilia un día como hoy donde vemos que la patrona de Canarias reciba el Cristo de la Laguna o más bien el Cristo de la Laguna reciba a la patrona de Canarias el hijo despidiendo mire aquí a la morenita a la madre ¿cómo ha sentido usted este día tan especial desde aquí in situ para que todo el mundo que nos está viendo en riguroso y directo pueda intentar entender cómo están latiendo los corazones de Tenerife? Pues es una emoción muy grande o sea el ver el llegar la virgen el llegar el hijo y estar juntos o sea que no se puede explicar muy bien pero lo tiene lo siente es algo que se siente ¿verdad? si lo siente ¿cómo ha vivido usted en la carga emocional si puede compartir algo con nosotros en los momentos donde con una plaza llena con más de 15.000 personas aquí había un absoluto silencio si eso ha sido emocionante y llamativo la verdad porque es que no se oía una voz tanta tanta gente y no se oía una voz o sea que eso ha sido milagroso casi que muestras de respeto también ¿verdad? del pueblo lagunero del pueblo tinerfeño y del pueblo canario sí 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 o sea que del 10 y en el día de hoy si usted puede compartir lo hace si es algo íntimo también lo puede guardar ha usted hecho seguramente alguna petición a la morenita ¿verdad? pues sí como no como todos los canarios pues muchas gracias por querer compartirlo este ratito con nosotros en directo ¿vale? muchísimas gracias a ver si podemos compañeros hablar con algunas personas más que vemos que están aquí en primera línea hola buenas noches ¿cuál es su nombre? Elsa Elsa ¿cómo ha vivido usted la noche de hoy aquí en la Plaza del Cristo? con muchísima emoción con muchísima emoción ¿verdad? ¿ha hecho alguna petición especial? pues sí sobre todo salud 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 para todo el pueblo para todo para todo el mundo desde luego muchísimas gracias de verdad de nada gracias bueno tenemos por aquí al obispo al señor Bernardo Álvarez al que queremos como no a esta hora de la noche cuando son las 22 22 16 sí justo está detrás justo mire que plano más bonito tenemos con el obispo y con la Virgen de Candelaria decían ustedes que se cumplía con el itinerario es verdad resulta que hace mejor clima que nunca y nada quería conocer de primera mano cómo ha vivido usted teniendo aquí el obispado en la laguna y olvidarse del ayuntamiento del lagunero es broma esta noche tan especial donde el hijo despide a su madre pues la verdad que con mucha emoción porque primero ver tantas personas que con tanto recogimiento se han congregado para hacer esta celebración de despedida y después lo que yo digo siempre lo más importante no se ve que es lo que la gente lleva en el corazón detrás de de cada intención de cada súplica hay toda una historia personal que se escribirían libros enteros con la historia de cada persona eso es lo más hermoso lo que no se ve pero que de alguna manera se transpiran los rostros de las personas me gustaría hizo usted un llamamiento creo que es un llamamiento responsable y desde conciencia un llamamiento a la conciencia en cuanto a los derechos fundamentales decía usted que la religión también es un derecho fundamental le pregunto desde esa perspectiva y el respeto aquí hoy han habido más de 15.000 personas y han habido momentos de la noche en la que no se escuchaba absolutamente nada esa digamos comunión que se ha producido en la plaza de Cristo es lo que falta quizás un poquito a la sociedad hoy en día un poquito más de respeto obispo bueno yo pienso que lo importante cada uno tiene derecho a vivir sus propias convicciones y esto es lo que hemos hecho nosotros hoy aquí vivir y expresar nuestra fe y lógicamente pues si nos respetan mucho mejor a veces pues no ocurre pero bueno estamos acostumbrados también el propio Jesucristo crucificado es señal de que no siempre se respetó a las personas pero bueno los cristianos estamos para devolver siempre bien por mal y aunque nos hagan mal pues procuraremos siempre no responder con la misma moneda y con la morenita aquí tan cerca fíjese que cerquita la tenemos a la patrona de Canarias y con el Cristo de la Laguna con su hijo despidiéndola me gustaría que aprovechara las cámaras de Canal 4 Tenerife a esta hora riguroso y directo pero también las de la sintonía de Canal 11 La Palma la de Canal 13 Digital a través de las redes sociales para todo el mundo porque con ATELCAN la Asociación de Televisiones Locales Canarias estamos saliendo para gran parte del territorio canario para que usted mande un mensaje precisamente de conciencia bueno pues a todos que la Virgen de Candelaria nuestra patrona de Canarias pues nos proteja nos defienda y sobre todo nos ayude a ser mejores cristianos y desear a todos que vivamos siempre en paz y concordia y que el Señor con su gracia nos fortalezca y que en todo momento ayudemos a los demás a ser felices que de eso es de lo que se trata Don Bernardo muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros gracias a ustedes buen día bueno pues seguimos aquí buena noche dice el Obispo y queremos conocer si ha sido una noche buena también para algunas personas que están aquí con una sonrisa y con los corazones supongo que muy 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 intenso la atiendo ahora mismo viendo a la morenita a la morenita ¿cuál es su nombre señora? Nieve María Nieve María Nieve ¿ha sido una noche especial para usted? estupenda no la noche sola toda la semana toda la semana ¿verdad? toda la semana un día no pude ir a la catedral pero todo la madera ha ido que bueno ¿ha vivido o ha pedido algo muy especial hoy para todos o para su familia? para una nieta muy especial que tiene no te quiero decir porque me pongo a llorar no queremos que usted llore es una noche también de alegría así que siga pasándolo con ese entusiasmo y con esa alegría que transmite gracias gracias mi niño bueno no sé si por aquí hay alguna persona más mire también queremos hacer un llamamiento desde Canal 4 Tenerife a los vigilantes de seguridad porque tienen su labor un trabajo complejo con tantas miles de personas y me gustaría que me dijeras desde primera persona cómo has vivido esto aquí esta noche porque desde Canal 4 Tenerife queremos reconocer la labor que hacen y sobre todo lo fácil que nos lo han puesto todos es que es muy complicado decirte respetando a la gente ayudándolos un poco e intentando mantener el orden ha sido una noche tranquila quizá la noticia es que no ha pasado absolutamente nada ¿verdad? de momento no bueno pues muchísimas gracias hasta luego bueno vemos a más personas miren más personas por aquí sonrientes me gustaría hablar con esta señora que está por aquí que se quería ir no la voy a permitir irse ¿cuál es su nombre señora? Clotilde bueno si usted quiere marcharse se puede marchar o comparte unos minutitos conmigo ¿eh? comparte unos minutitos conmigo vale Clotilde esta noche hemos vivido aquí en la Plaza del Cristo unos momentos yo me estoy centralizando sobre todo en los momentos de silencio pero silencio en cuanto al sonido porque los latidos del corazón de cada persona muy fuerte muy fuerte ¿cómo lo vivió usted personalmente mirando la imagen del Cristo tan cerquita con la patrona de Canaria? muy emocionante la verdad ¿ha hecho alguna petición especial en el día de hoy? muchas 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 pues que tanto el Cristo como la patrona de Canaria evidentemente haga que se cumplan así será pues nada por aquí compañeros tenemos a miles de personas que van a continuar pues con esta peregrinación por supuesto miren aquí hay otra persona que está sonriendo dice que no dice que no pero por el otro lado yo creo que va a decirme que sí ¿cómo que no? no quiere decirme nada esta noche tan especial no he vivido una noche de armonía de buena energía cuando estos más de 15.000 corazones y de alegría por eso que no todo es tristeza ni mucho menos ¿verdad? ¿cómo ha visto esta noche las muestras de respeto que se han dado en la plaza del Cristo? preciosa 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 ¿cuál es su nombre señora? natividad ¿hace 8 años usted pudo vivir este momento? no ¿no? no ¿es la primera vez que lo vive? aquí me refiero aquí en el Cristo sí aquí en la laguna sí bueno pues fíjese lo importante que es estamos en riguroso y directo cuando son las 22, 21 para todas las miles las miles de personas que nos están siguiendo ahora mismo tenemos un alcance superior a 25.000 personas en las redes sociales imagínese en la televisión digital terrestre ¿cómo transmitirles? porque a través del cristal no se pasa lo que aquí se ha vivido esta noche no es transmitido no hay palabras para los dos antes de eso no hay palabras no hay palabras ¿la mejor palabra o la mejor imagen es ver la sonrisa que ustedes tienen o como tienen de iluminados sus ojos? gracias gracias a ustedes porque con la edad que tengo no lo volveré a ver bueno eso no se sabe eso no se sabe nunca de verdad que nosotros deseamos que sí que sea así yo también pero no lo creo no lo creo bueno pues ya ven ya ven una noche muy especial para todos los tinerfeños para los canarios en general nos vamos yo creo que a ir yendo mi compañero me estaba diciendo algo repíteme vale nos queda nos queda un momentito nos vamos a ir yendo ya yo creo que compañeros son las 22.22 vamos a ver si nos aguantamos tres minutitos más hablando con dos personas por aquí y así cerramos hasta las 22.25 a ver si este señor tan amable que estaba por aquí me quiere comentar algo sí venga para acá yo que lo voy a comentar no se asuste pues fíjese me va a comentar usted está aquí haciendo el qué a ver cuéntenme no yo pues tengo fe en la vida tiene mucha fe ¿verdad? y en el cristo yo vivo aquí detrás nosotros vivimos aquí detrás entonces supongo que viviendo tan cerquita el ver que el hijo despide a la madre desde este lugar tan simbólico es algo especial si es que se te pone los pelos y esto no lo no lo recuerdo yo ¿no lo recuerda? no lo recuerdo no sé si la última vez que vino yo estaba en el cuartel me parece y no lo recuerdo día de familia también ¿ha venido con la familia? sí, sí mi señora que está ahí mis amigos qué bueno qué bueno ¿ha pedido algo que podamos conocer o es algo todo íntimo lo de hoy? he pedido una cosa pero un poco íntimo no la quiero comentar vale por supuesto pero es un día de meditación ¿verdad? ¿cómo se sintió usted? yo me estoy ya lo he dicho en varias ocasiones para todos los que nos están viendo pero como usted no me ha escuchado en los momentos donde aquí hay más de 15.000 personas en esta plaza y no se escuchaba un alma momentos de absoluto silencio mucho silencio yo sí escuchaba pero afuera de la silla se oía un murmullo que a mí me gusta el silencio en estas cosas sí me gusta el silencio respeto mucho hasta mi mujer a veces se ponía a hablar y yo le decía que se callara ¿te pellizcaba así? sí, sí me gusta las cosas en silencio porque el respeto la morenita la morenita ha visitado la laguna nuevamente y fíjese con qué imagen no sé si el compañero puede darse la vuelta compañero intenta girarte que tenemos al Cristo de la Laguna y miren qué imagen tenemos espectacular de nuestro Cristo ¿verdad? nuestro Cristo dos símbolos de Tenerife y de Canarias patrona de Canarias y el Cristo de la Laguna sí esto es precioso no sé si lo volveré a ver porque de aquí al 2025 faltan siete años para que vuelvan no se sabe mire yo no lo sé si lo podré vivir yo tampoco porque eso no se sabe de nadie yo le deseo de verdad aquí en directo esta noche que pueda verlo y que lo vea con esa sonrisa y con ese brillo en los ojos y ustedes lo mismo muchísimas gracias gracias por este ratito bueno señores pues ya ven 22-24 nos vamos a ir porque Canal 4 Tenerife lleva más de dos horas y media en riguroso directo desde aquí desde el corazón de la zona metropolitana ahora mismo porque la noticia está aquí en la Plaza del Cristo donde lo están viendo en distintas imágenes el Cristo de la Laguna ha despedido a su madre a la Virgen María en este caso la representación simbólica de la Virgen de Candelaria que no es otra cosa que la imagen de la Virgen María se van y se va para Candelaria ya lo saben que han podido disfrutar repito de dos horas y media de televisión donde Eduardo Sández ha sido el conductor durante todo el tramo escuchen el replicar de las campanas si escuchan bien o si se han fijado en muchas imágenes que Canal 4 Tenerife les ha brindado a lo largo de la noche estoy seguro que podrían escuchar hasta el latido de su propio corazón de eso va lo de hoy aquí el obispo lo decía demuestra de respeto de respeto y de conciencia para que todos de alguna manera vivamos un poquito mejor nosotros hemos querido volcarnos y como director de la casa no me ha quedado otra que volcarnos con todo el trabajo y agradecimiento a todo el equipo técnico de Canal 4 Tenerife porque el despliegue ha sido titánico y hemos tenido una cámara absolutamente inalámbrica para que ustedes pudieran disfrutar de la llegada de la Virgen de Candelaria como no se había visto antes y eso evidentemente también es de agradecer a todo el equipo humano de Canal 4 Tenerife espero que con las imágenes que hemos ofrecido a lo largo de la noche el latido de sus corazones o al menos el alma porque al final cuando uno habla a su interior es cuando uno contacta con el alma haya sido cuanto menos fructífero y satisfactorio para usted porque lo único que hemos intentado aportar en el día de hoy es un poquito de felicidad así nos vamos y así nos despedimos a las 22.26 de la noche desde la Plaza del Cristo en el municipio de La Laguna la ciudad de Los Adelantados para los que nos están viendo fuera de Tenerife en la zona metropolitana ubicada en Tenerife señores muchísimas gracias por compartir y elegirnos cada día la ciudad de Los Adelantados y 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 la ciudad de Los Adelantados Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.